informarles, ¿no? Estamos ya acá en vivo y en directo. Estamos haciendo acá ya las conexiones. Fíjense que aquí está, mire. Aquí lo tenemos. Es interesante ver cómo es que las elecciones que ya empezaron, y es que aquí hay algo importante que hay que mencionar a todos ustedes. Recuérdense que las elecciones, aquí nos están preguntando, primero estamos ya viendo, dándole lectura. Aquí le estamos dando lectura ya a todo lo que usted nos ha mandado. Estamos con todas las preguntas. Mire qué interesante. Preguntas y comentarios ya en directo y en vivo. Vamos a ver si ya tenemos en el estudio, ya tenemos, nos dicen aquí está Francisco. Aprobemos con los sonidos acá. Francisco, anda por aquí ya. Adelante. Sí, compito. Aquí, claro y fuerte, desde el norte de California para Radio Farabundo Martí internacional. Y este día pues tenemos a una compañera, la candidata alcaldesa por el municipio de Ayutuxtepeque, la compañera Rosa María Orellana, más conocida ahí como Chochi. Estamos esperando ahí hacer el enlace y pues hay unas cuestiones muy interesantes en las cuales la compañera nos va a hablar con relación a su municipio. Pero para mientras enlazamos con la compañera, le vamos a entrar aquí a una cancioncita de Silvia Rodríguez. Espérenme, espérenme, Francisco, espérenme un momentito. Hoy como estamos con el en vivo y lo vamos a poner en el canal de YouTube, fíjense que tenemos, mejor coméntela, no la ponga porque nos querían suspender los dos videos pasados de la cancioncita que pusimos ahí. Así es que por los derechos de, de cómo, cómo le llaman ahí los derechos reservados. Así es que no podemos, no podemos hacer eso ahorita. Ah, bueno. Gracias que, sí, entonces ya la, ya la, mire, mire qué interesante porque aquí nos dicen que es bien popular. Francisco, allá en esa área que por cierto es un área estratégica, dicen muchos, clave, porque están las faldas, a las faldas de ese, de uno de los volcanes más hermosos de América Latina. Ahí está esa ciudad rodeada también de otras, Francisco. Aquí nos hablan de la Zacamil, no sé si conoces esa área. La Zacamil, dicen. Sí, claro. Dicen que está cerca de, también está cerca de mexicanos, eh, Francisco. Sí, está dentro del departamento de San Salvador. Está a Popa, Ciudad Delgado. Está rodeado ahí. Tal vez antes de que entre la copita, porque creo que ya viene. Si nos puedes decir rápidamente, gráficamente, cómo es que se pinta ese paisaje. Bueno, este, estaba viendo aquí y revisando un paisaje muy bonito. Yo he estado ahí en esa ciudad, eh, muy bonito, muy acogedor. Pero ya tenemos aquí a la compañera, estamos probando aquí el sonido con la compañera, a Rosemaría, Orellana, Chochi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a Radio Farabundo Martí Internacional. Bueno, mira, queríamos recibirte con una canción de Silvio Rodríguez, Mujeres. ¡Ah! Pero, este, me está diciendo aquí al compa de que, pues, este, el canal de YouTube, tal parece de que no, no le, no le, no le pareció el asunto. Así es que lo vamos a dejar para en otra ocasión, pero ahí te pido que la escuches y cada vez que la escuches, bueno, sos de esas mujeres que lo estremecen a uno, que están estremeciendo a Justus Tepeque en estos momentos. Eh, una canción que refleja el calibre de todas las mujeres del FMLN, que están estremeciendo el país, eh, tanto como diputadas como candidatas a alcaldesas. Eh, el día jueves, pues, ese calibre de las mujeres que están en nuestro grupo parlamentario lograron un gran triunfo en beneficio de los veteranos. Le doblaron el brazo a, al pelele y tuvo que firmar. No le quedó otra que firmar. Así es que confiamos en tu candidatura, en tu calibre, en esa fuerza de mujer. Así es que cuéntanos, ¿cómo está Justus Tepeque? ¿Qué planes tenés? ¿Cuáles son tus objetivos? Adelante. Bueno, primero, pues, agradecerles infinitamente esta invitación. Gracias, pues, ¿qué te cuento? Yo, Justus Tepeque es Cerro de Cusucos, según el náhuatl. Eh, ya tenemos varios años de ser ciudad. Y traemos un programa muy bonito, eh, enfocado sobre todo a la unión de toda la, la ciudadanía tuxteña. Ahorita estamos en un periodo difícil por la cuestión de la pandemia, pero aparte de eso, no se han hecho ningún tipo de, de proyectos de desarrollo humano desde la alcaldía, ¿verdad? Entonces, nosotros le estamos apostando a esto. Le estamos apostando a recuperar el tuxtepeque en unión con todos los sectores. Y fíjate que hemos tenido una apertura bastante agradable hacia todo lo que es nuestro proyecto. Y, pues, ahí vamos, echándole ganas. ¿Qué nos podrías decir acerca, haciendo un análisis comparativo, ¿qué nos podrías decir acerca de las candidaturas que tuvo el FMLN con la que tiene el actual alcalde Arenero? ¿Cuáles, cuáles son esas ventajas y desventajas que la población tiene que evaluar en esta nueva elección para poder, este, tener conciencia de lo que se ha perdido y de lo que se puede llegar a rescatar en estas nuevas elecciones? Adelante. Mira, una de las diferencias abismales, pues, que tenemos es las ganas de trabajar. ¿Por qué? Por la gente. Porque desde la alcaldía se están haciendo, reparando calles, que eso, pero eso es algo que tiene que hacerse desde la alcaldía. Sin embargo, la cuestión de recuperar, tenemos un proyecto tiradísimo desde que estuvimos nosotros por ahí, que es uno de agricultura, tiradísimo, y era un proyecto para años de años. Y, lastimosamente, pues, se ha dejado tirado y tenemos una cuestión, un pulmón, que es el Cerro El Carmen, que tampoco, o sea, son cosas bien vitales, el agua en el municipio, la alcaldía, no es que a la alcaldía le competa, y todos lo sabemos, pero el acompañamiento hacia la población para exigir que le den un servicio de agua óptimo tampoco se hace. Está totalmente tirado todo lo que es el desarrollo humano, llámese medicamentos, llámese consultas, llámese cuestiones de, para los niños, las niñas. La diferencia, la diferencia es que nosotros le estamos apostando a un Ayutuccepeque que sea realmente en desarrollo, que vaya en desarrollo, y no que sea una ciudad de paso, como en este momento, pues, lastimosamente somos, porque estamos en un lugar estratégico, en donde pueden venir de Ciudad Delgado, de mexicanos, de Apopa, Soyapango, o sea, desde las ciudades aledañas, pero nada más nos limitamos a ser una ciudad de paso, y basta ya de eso, o sea, tenemos un montón de cosas para desarrollar. ¿Cuáles serían esos, cuáles serían esos aspectos a desarrollar? Mira, la cuestión de infraestructura, ahí está, yo sé que las calles están bastante dañadas, y eso va en infraestructura, no tenemos un parque digno en Ayutuccepeque para decirte, o sea, no hay un parque que nos represente, no hay, no hay también una cuestión de identidad. Vamos a trabajar mucho la identidad, de hecho, los Facebook Live que hemos estado haciendo, en uno de ellos hablamos mucho de nuestra historia, ¿verdad? De héroes de Ayutuccepeque que no, que la gente no conoce, que la gente no tiene ni la mínima idea de que en nuestra ciudad ha habido tanta gente tan valiosa y que ha hecho cambios estructurales en el país. También la cuestión de la seguridad ciudadana, llámese en la seguridad ciudadana, en la prevención de la violencia, que los niños y las niñas tengan un espacio digno, que los muchachos, los jóvenes, los adolescentes tengan como desarrollarse, de que sus habilidades sean descubiertas. Porque te cuento que hay muchos pintores, mucha gente música, mucha gente en teatro, poesía, rescatar todo lo que a nosotros nos puede ayudar para que nuestra generación, tal vez no nosotros, ¿verdad? Porque nosotros ya vamos de salida, como le decimos por ahí. Pero sí que la generación, que los millennials todavía, que los muchachitos de 15, 20 años tengan una opción diferente de vida, se desarrollen y hay que apostarle al desarrollo humano. Uno de los grandes aportes que se hacen siempre para la juventud es en la parte cultural, parte de las artes. ¿Tienen algún proyecto con relación para atraer a esos jóvenes, cultivarlos de una manera inteligente, de una manera productiva? Y no como lo que está haciendo el actual presidente, que ha envenenado y ha promovido el odio en tantos jóvenes, que sería una cuestión totalmente diferente lo que hace una alcaldesa de Ustupec por su juventud. Adelante. Fíjate que sí. Ahorita, uno de los programas insignes, yo soy mamá, tengo dos hijos y yo sé lo difícil que es ser mamá, trabajar, hacer un montón de cosas. Y con eso no quiero decir que los hombres lo hacen, les sale más fácil, no. Pero para una de mamá, y en el caso que seas mamá soltera, para las mujeres que les ha tocado así. Cultivar a tus hijos en el arte, en la cultura, descubrirles sus habilidades, es bien difícil porque no puedes llevarlos, o si puedes llevarlos no vas a trabajar. O sea, es una cuestión difícil. Sin embargo, nosotros tenemos, y como proyecto insignia, vamos a tener un aparato integral para que los niños, las niñas y los adolescentes se cultiven. ¿Cómo? Puede que los niños vayan a su escuela regular durante la mañana o durante la tarde, pero nosotros vamos a hacer posible con gestión, no les digo que inmediatamente, pero sí se puede, haciendo una buena gestión internacional se puede. Pedirle a la diáspora que nos eche la mano, se puede. Tener un vehículo, llámese microbus, busito, buseta, lo que sea. Tu hijo sale de la escuela, almuerza en tu casa, la municipalidad pasa a las dos de la tarde trayendo a tu hijo a que vaya al club de tareas. Y después del club de tareas, que se cultiven lo que a él le guste más o a ella le guste más. Llámese deporte, llámese arte, llámese historia, o sea, un sinfín de cosas. A las seis de la tarde, yo te devuelvo a tu hijo con refrigerio, con sus tareas hechas. Y además, con el plus de la actividad extracurricular. ¿No te parece un proyecto integral para que los niños y las niñas y los adolescentes, aparte de estar ocupados, que no solamente es el estar ocupado por estar no ocioso, sino que se cultiven y que desarrollen sus habilidades? Eso va a ser uno de los proyectos insignes en la seguridad ciudadana, que lo queremos llevar a cabo. Sí, claro, es un excelente proyecto. Creo que ni aquí en el norte de California tenemos un programa así, de que te vayan a recoger a tu hijo y te lo lleven, sino que hay algunos niños que caminan ellos solitos. Y ahora con la pandemia, pues lo están haciendo de una forma diferente, ¿no? Pero de que te lo vayan a recoger, que te lo lleven a un centro de cultura, que te le den de comer y te lo regresen bien comidito ya solo para ir a dormir, me parece una idea fabulosa, extraordinaria. Mira, así se puede, haciendo gestión y que no le alcanza el dinero, que no, se puede, porque la gente cuando uno, cuando ve que uno está haciendo las cosas bien, colabora y se puede, ¿verdad? Ya vos vas a llegar a tu casa y no vas a ir a preguntarle a tu hijo a pelear porque ya el tiempo de calidad que tú le vas a dar como papá, como mamá. O sea, va a ser, y tu familia va a estar unida. Y yo le apuesto a la unión, yo le apuesto en mi equipo, nosotros le apostamos a la unión, porque en la unión ya sabemos, es la fuerza. Claro. En términos de proyectos para las mujeres, ¿tienes algún, algo pensado? Sí, sí. Mira, para empezar, lastimosamente esta administración nos cerró hasta la Casa de la Mujer Tuxteña. No hay Casa de la Mujer. Vamos a empezar por reactivar todos esos espacios que esta administración, pues, nos arrebató, nos aniquiló. Y también, no solamente van a ser programas para cuestiones de aprendizaje, llámese bisutería, piñatería, que tampoco es malo, todo es bueno, pero también van a ser programas para que las mujeres se desarrollen plenamente. Cuestiones más allá, cuestiones más técnicas, cosas que podás replicar, en la siguiente generación. Que vos lo hagas y tus hijas les guste, lo hagan, o tus sobrinas, o tus vecinas, y que sea una para crear emprendimientos. Porque esa es una palabra clave, el emprendimiento. Tanto las mujeres como los hombres podemos hacerlo. Claro, claro. En tu clase personal, ¿cómo es que tienes esa experiencia? Me contabas de que tienes una iniciativa empresarial, en la cual estás apoyando y promoviendo. ¿Quisieras compartir? Sí, fíjate, mira. Bueno, la cuestión, me quedé sin trabajo, y esto que el otro, 45 años, Dios mío, ¿qué hago? Me voy a meter a manejar en una de las plataformas que hay, que han salido. Tuve una experiencia fea con un extranjero, y dije, ah, bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? No se puede dejar de trabajar, la comida siempre hay que ponerla en la mesa. Y siempre he sido emprendedora, pero esta vez me tiré un poquito más allá, y creé, Ray. Ray, déjame Ray. Y el concepto es Mujeres Moviendo Mujeres. Acordaros que aquí el 75% somos mujeres, ¿verdad? Y pues nos ha dado un buen resultado, hemos tenido buena apertura, somos mujeres taxistas, pongámosle así a taxistas, que movemos a mujeres. La plataforma es por WhatsApp. Ahorita no tenemos una plataforma virtual como las comerciales que hay. Y pues la pandemia también nos llevó a diversificarnos, y no solamente lo hacíamos ya de manera personal, que digamos que Susana me escribe y que le hago la conexión con la compañera que está más cerca para mover a Susana donde Susana quiera. Lo hicimos también ya de manera más empresarial por la cuestión de la pandemia. Nos obligó, pues, a tomar otro camino. Y lo estamos haciendo ya con empresas, con ONGs, con cooperativas, que le estamos moviendo su personal, ¿verdad? Que pues han tenido a bien a cuidar su personal para no mandarlo en transporte colectivo. Ahora que ya salió el colectivo aquí en El Salvador. Y ahí vamos. Tenemos ahora ya unos compañeros que nos están apoyando, porque de repente, pues, pidieron, mire, y no hay un señor que lleve tal cosa. Entonces ya hemos ido integrando compañeros, pero la idea original es mujeres moviendo mujeres. Estamos en redes sociales. ¿Me dan permiso hacer comercial? Claro que sí, claro que sí, dale. Se llama Rai SV.503, RIDE, ¿verdad? SV.503. Ahí estamos en redes, ahí nos pueden ver. También trasladamos gente desde el aeropuerto. Y, bueno, en esta iniciativa, pues, hemos estado, somos 14 mujeres las que estamos, y ahora tenemos cuatro compañeros ya hombres que nos echan la mano. Y cuestiones como esta, yo me he dado cuenta que uniéndonos funciona muchísimo mejor. Sí, claro. Entonces aquí un llamado a los jóvenes a ver si nos pueden ayudar ahí con la compañera Chochi para hacer una aplicación y que se facilite más esta y que se siga multiplicando este esfuerzo que está haciendo ella. Adelante, Pablito. Aquí desde los estudios de la Farabundo Martí Internacional. Miren ustedes a quien tienen en directo y en vivo. Nos están preguntando Rosa María Orellana, conocida, conocida en el territorio, ahí en su pueblo, en las calles, en los pasajes, en las colonias como Chochi. Ese es el nombre popular de la, bueno, mira lo que nos dicen desde Australia, Chochi. Te están saludando de Suecia, de Suiza, te están saludando de Marilán. Te están felicitando de Canadá. Aquí están los tuxteños, como dicen, Ayutuxepque, 1824. Rosa María Orellana, mira lo que nos dicen aquí. Estamos hablando de historia. Estamos hablando entonces de un pueblo, de una ciudad histórica. Nos dicen, nació allá por 1824. Mira, mira qué interesante. El Cerro del Armadillo. Esa es la palabra verdadera. Ese es el significado de Ayutuxepque. El Cerro del Armadillo. Qué ciudad más estratégica la que está ahí. Te saludan, Chochi. No sé si aquí dice, saludes de Trinidad. De Trinidad, pero no es el país, la isla. No, no, es Santísima. Dice aquí, saludes de la Santísima Trinidad. Qué bonito sería tener a una alcaldesa que por fin venga a hacer algo. Suena bien, suena como que es una empresaria. Porque lo que hemos tenido aquí, lo que tenemos ahorita, eso deja mucho que desear. Mis votos ya para, y te ponen aquí, Chochi. Mira, Chochi, la verdad, la verdad es que se ve que hay un gran apoyo entonces. No sé, aquí solamente, como no tenemos mucho tiempo en la radio, en la televisión, el tiempo es oro. No puedo leerte todos los saludos, pero te están también preguntando acá, que dice, idea maravillosa. Dice, yo vivo, oh, mira, te está hablando alguien que se movió de Ayutuxepque y que ahora está en Los Ángeles. ¿Cómo podemos hacer, dice, para integrar qué idea más fascinante? Fascinante, la de mujeres moviendo mujeres, luego hombres moviendo hombres, luego, por qué no, otras cosas. Esto sí que da para bastante. Vamos a tener entonces mentalidades nuevas en la alcaldía de Ayutuxepque. Y te saludan acá, mira, de Washington. Te está saludando Marito, dice, así se lo pone. El Marito, que también es, bueno, aquí mencionan Plan del Pito. No sé si conoces el Plan del Pito. Y mencionan San Roque. A saber si es parte de Ayutuxepque. Ya les voy a explicar aquí la alcaldesa, porque así te están llamando ya, alcaldesa, la futura alcaldesa de esta ciudad bella, estratégica, en donde te preguntan también, disculpa, disculpe, disculpa para Rosa María Orellana que le estamos poniendo todo aquí de un solo, pero es que estoy aprovechando de leer todo lo que manda la audiencia. Te preguntan también, pero es que es una ciudad estratégica. Si es que ahí están las faldas. Está casi en las faldas de ese gran volcán. Ese volcán de San Salvador, rico en muchos recursos naturales. Tal vez nos puede decir la choche, la futura alcaldesa. Si tiene algo en su mente de cómo utilizar ya esas zonas verdes, esos grandes predios que están ahí en ese volcán, hay agua también. Y también te piden, por fin, por favor, repárenos las calles. Tenemos años y años con unos grandes y ponen aquí la palabra bache, bache, así uno, o bache, baches, ponen. Y que vienen alcaldes y salen alcaldes y nadie por ellos. También aquí le quisiéramos ver si nos viene a dar seguridad a una plaza que está aquí, un parquecito de Santísima Trinidad. ¿Por qué? Como que se la han tomado las maras. Y bueno, te celebran. Ya están celebrando el triunfo de la choche. Nos dicen irán a votar, dicen, febrero. Bueno, Chochi, disculpa que te pusimos todas estas preguntas, comentarios y todo. Así es que te pasamos el micrófono nuevamente, Chochi. Adelante. ¿La tenemos, Francisco? Creo que se nos fue. Bueno, para mientras entonces se regresa, Francisco. Hay algunos comentarios ahí de toda nuestra, de esta gente que está escuchando. Hay que contestar, no sé, esa idea, esa idea de mujeres y mujeres y mujeres y hombres y hombres. Eso aquí, hay una compañía, Francisco, en Estados Unidos, ¿no? Que hace esas cosas, pero que se llama, parece que son los Ubers. Como que es esa idea, no sé si la entendiste bien a la compita, no sé si a eso se refería. Adelante. Sí, claro, la idea es similar a eso. Ahí está ya de nuevo la compañera. ¿Alcanzaste a escuchar, compita, todos los comentarios que te están haciendo? No, no, no. Tuve problemas, se me cayó la red. Bueno, la cosa es de que te están felicitando de diferentes partes del planeta. Del planeta, por decirlo así. Y te están haciendo muchas felicitaciones. Ya de hecho, muchos están diciendo, la alcaldesa ya, te están llamando alcaldesa. Y están muy alegres, unos que están dispuestos a ir a votar. Y otros que hacen algunas peticiones de un parquecito que está por ahí, que está descuidado, está abandonado, dicen. Y que, ¿cuál sería tu iniciativa para rescatar ese parquecito? Ponerlo a disposición de los niños, porque es lo mejor que se puede hacer. También de el agua. ¿Qué se puede hacer con el agua? Algunas iniciativas. Adelante, Chochi. ¿Se congeló de nuevo, compito? Bueno, parece que vamos a, Francisco, la próxima vez vamos a ver bien lo del saldo. Porque recuérdate que siempre que hablamos para allá, pues, quedan algunas, hay unos problemitas ahí también. Eso hay que verlo con esa gran corrupción con las compañías. Y como está privatizado eso, tenés que comprar el saldo, me dicen ahí. Cada 10 minutos, una cora, otra cora, otro dólar. Y cuando venís a sentir, nos dicen, Francisco, que ahí la cuestión de comunicaciones, teléfono, internet, es más caro que aquí. Es más caro, claro que sí, es más caro. Es más caro. Increíble. Rosa Orellana, tenemos también a Roberto, tenemos a Suleyma, aquí tenemos a Larisa. Manuel Vázquez está también presente. Vamos a ver entonces, Suleyma, si nos dice algo al respecto. No sé si nos está poniendo atención. Adelante, Suleyma. Hola, hola, un gusto saludarles. Por supuesto, apoyando desde ya a nuestra futura alcaldesa. Nuestros mejores deseos de que se cumplan todos y cada uno de sus proyectos. Y pues, siempre en sintonía, siguiéndole en redes, apoyándole. Y estamos presentes, siempre. Suleyma, ahorita la están saludando desde todas partes del mundo. Porque hoy no hay un país en donde no haya un salvadoreño. Suleyma, rapidito, ¿qué le dirías a todos estos tuxteños que están poniéndole atención a la futura alcalde de Chochi? ¿Qué le dirías para motivarlos absolutamente? Y que queden ya bien claros que hay solo una candidata que va a ser la alcaldesa. Y esa es Chochi Orellana. Suleyma, adelante. Gracias. Entonces, hacerles una atenta invitación, que nos comprometamos, que veamos este municipio con todo el potencial que tiene. Que somos un pueblo que tiene muchas oportunidades para llegar a cumplir ese sueño como lo está presentando Chochi. Somos un pueblo aguerrido. Somos un pueblo que desea un cambio y esperamos tenerlo con ella. Realmente, estas administraciones han sido, como estaba siguiendo esta entrevista, un poco, podríamos decir, decepcionantes. No han cumplido nuestras expectativas como ciudadanos y, pues, invitarlos realmente a que continúen con este apoyo, a que realmente se hagan parte de este proyecto, de este esfuerzo y que continuemos presentes. Que, aunque ellos vivan ahora en otros lugares fuera de nuestro país, pero que continúen dando ese apoyo porque hay familiares presentes que, de alguna manera, van a hacerlos volver a este país. Y esperemos que ellos encuentren aquí una satisfacción, que encuentren ellos aquí un trabajo que realmente satisfaga todas sus, todas sus iniciativas. Así que, este, invitarlos, invitarlos siempre a que continúen este esfuerzo y que apoyemos a Chochi, que es realmente a quien nosotros hemos puesto representando. Y porque estamos seguros que va a ser un muy buen papel. Ese quizás sería mi mensaje, agradecer la oportunidad, agradecerles a ustedes este momento de podernos expandir, de que estos compatriotas nos conozcan, de que vean que seguimos aquí luchando y que nos acompañen. Zuleyma, por la forma que estás hablando, ¿vivís ahí en Ayustuz Tepeque? Sí, exactamente. Tengo ya 18 años de vivir aquí en la Santísima Trinidad. Soy lugareña de acá y pues, como les repito, he visto el crecimiento de esta ciudad y he visto también que no ha, no ha prosperado como lo merece Ayustuz Tepeque. Y por eso hago esta invitación. ¿Cómo te ha afectado la cuestión de la pandemia y las negligencias del actual gobierno? Uh, enormemente. Solo comentarte que yo soy personal de salud y hemos visto la gran deficiencia a nivel gubernamental extremo. Cuánto profesional de salud ha perdido la vida en el compromiso de la atención en esta pandemia. Y lamentablemente las cifras no son reales. Hay muchos, muchos registros que no están realmente apegados a la realidad. El número de muertos en nuestro país sobrepasa los números que se han publicado. Igual el número de contagios. Ha habido, pues, un esfuerzo dentro del gobierno, por supuesto, como lo han hecho todos a nivel mundial. Es parte de su responsabilidad como Estado. Pero realmente considero de que se pudo haber hecho un manejo completamente diferente sin botar tanto dinero como lo han hecho, ¿verdad? Y sí, te digo, personalmente también fui paciente de COVID positivo, gracias a Dios, en un gran porcentaje asintomática. Pero sí, he pasado por este momento difícil, seis meses de una lucha incansable. Y seguimos adelante como país, como municipio también. Ha habido algunas expectativas que no se lograron cumplir. Y, pues, hemos sido, ¿qué te puedo decir? Víctimas de una falta de atención en todos los aspectos. Pero como salvadoreños, pues, seguimos en la lucha. Somos responsables de nuestro cuidado también. Y hemos fomentado un cambio, espero yo, de manera positiva, para poder, este, contener tanto efecto adverso en esta pandemia. El gobierno te proveyó de un equipo de bioseguridad confiable. ¿Y en qué hospital trabajas? Adelante. Yo trabajo en el Centro Nacional de Radioterapia de este país. Soy enfermera. Y, pues, por el tipo de paciente que nosotros atendemos, nuestro equipo de protección es nivel 2. Y, pues, dentro de lo posible han satisfecho nuestra necesidad, ¿verdad? Pero también nos ha tocado hacer compra de equipo para nosotros mismos, pues, porque siempre necesitamos tener un poquito más de protección. Pero te puedo decir por conocimiento propio de que muchos de mis compañeros han invertido muchísimo dinero para su protección porque no hay el suficiente equipo. Los compañeros que están en los hospitales de tercer nivel y que están atendiendo también a los pacientes en la primera línea de atención con el paciente crítico, se ven en la necesidad de comprar equipo. Porque el equipo que te proporciona el ministerio es para que des la atención durante tu turno. Esa es específicamente la función. Ya de ahí para salir de tu casa, tu cuidado y lo demás, correr por cuenta de cada empleado. Hemos visto al inicio de que habían denuncias de que les daban una mascarilla por día. Hemos visto también imágenes de personal médico comprando equipo médico en las calles. Y un gobierno que tiene en sus manos más de 10 mil millones de dólares, incluido el presupuesto y los 3 mil millones de dólares que hacen un complemento de más de 10 mil millones de dólares. Y pues estoy escuchando de que el personal médico no fue bien equipado. Incluso he visto una fotografía donde los primeros equipos de bioseguridad eran un pedazo de plástico rojo. Es como una cuestión impactante ver personal médico con un pedazo de plástico rojo encima. Adelante. Así es. Definitivamente es una realidad que se ha vivido. Y pues te puedo decir con mucha propiedad que en un inicio se nos dieron 3 mascarillas para que la ocupáramos por un mes. No es una mascarilla diaria. Ahora te puedo decir que a mí personalmente me están entregando 10 mascarillas. 10 mascarillas para que yo las use de manera correcta, ¿verdad? Y que cuide mi equipo aproximadamente para un mes y un poco más. Porque eso es lo que se nos ha entregado. Aparte que sí te puedo decir que idealmente el uso de la mascarilla es por turno, es por horas. Te tienen que dar una mascarilla por un turno o por un espacio máximo de 4 horas. Y el personal está utilizando una mascarilla por 8 horas como máximo en el paciente que se está atendiendo crítico. Pero sí, esas fueron nuestras realidades. Esa es nuestra realidad aún que no se cuenta realmente con ese abastecimiento que quisieron en algún momento hacernos conocer, ¿verdad? Y pues ustedes a nivel internacional han tenido estas imágenes. Y pues la imagen no te miente. La imagen te demuestra la realidad que se está viviendo. Aquí estás contando con nuestro apoyo cuando querás, nos contactás, para hacerte una entrevista. Y Radio Farabundo Martín Internacional, estamos a disposición de todo nuestro querido pueblo. Adelante, Pablito. Muchísimas gracias. Este es la radio, tenemos que decirles que están en contacto directo con toda esta gran audiencia que se encuentra desde Australia, pasando por Canadá, llegando a la Unión Americana, Marilán, está aquí en Los Ángeles, Nueva Jersey, Nueva York, Washington. Si ustedes tienen familiares, mándenle saludos, mándenle saludos aquí a través de la única radio, la número uno de toda esta gran audiencia. Salmadoreños y salvadoreñas que se encuentran atentos a este programa, hablando con los seguidores y con la futura alcaldesa de Ayutux de Peque. También tenemos entonces Larisa y Guadalupe, no sé si el audio lo tienen bien. Vamos a ver si lo tiene bien Larisa. Si nos escuchás, saludos y decirnos entonces, Larisa. Aquí están preguntando bastante por qué hay que votar por esta alcaldesa. Larisa, adelante. Hola, un gusto estar en esta entrevista escuchando a la futura alcaldesa de Ayutux de Peque. Debo decir que me parece fantástico que se esté buscando renovar con gente fresca, nueva, que tenga aportes diferentes a la municipalidad. De verdad que como persona que ha crecido y vivido en Ayutux de Peque, me parece ideal la figura de una mujer joven, con ganas, con mucha practicidad a la hora de solucionar problemas. Y nada, mis felicitaciones y estoy muy contenta de escuchar este espacio, propuestas nuevas y personas que están dispuestas a hacer las cosas diferentes. Un saludo y un abrazo. Aquí hay unos tuxteños Larisa de aquí de Los Ángeles que te están diciendo que la Chochi Orellana, Rosa María Orellana, la Chochi popularmente la conoce el pueblo así y quieren saber tu opinión. La tiene bien fácil, dicen, porque este alcalde, este alcalde pertenece al partido de los Escuadrones de la Muerte. La Alianza Republicana Nacionalista es un partido, para los que no sabían, que lo fundó Roberto D'Avizón, Hugo Barrera, Alfredo Cristiani y muchos más que también al mismo tiempo estaban financiando los Escuadrones de la Muerte. Los mismos que le destruyeron el corazón al aristobisco, quien ahora es el santo del mundo. La tiene fácil, Arisa. Nos dicen aquí que, ¿cuál es tu opinión? Si es cierto que la tiene fácil, porque este es un alcalde que nos hablan y nos dicen que ahorita, aquí, por ejemplo, en zonas de Ayutuxtepeque, siguen las maras. Nos hablan de ese parque, aquí, no sé, Suleyman parece que mencionaba Santísima Trinidad. Dicen que ahí hay una placita, un parque, que los niños pudieran ir a todos los días, así, a sentarse. Ahí está el peligro, dicen. Y entonces, Larisa, la tiene fácil la chocha. Entonces, cuando está, va a quitarle la cía a uno que pertenece a un partido político que prácticamente son de los responsables de que El Salvador esté como esté. A mí me parece, hola, hola, hola. A mí me parece que no hay que dar las cosas por sentado, sino esforzarse día con día con acciones para buscar reivindicar la lucha y los esfuerzos de las personas que han dado la vida en este país por un futuro mejor. Y sabemos que en nuestro querido paisito, El Salvador, a veces las personas son o somos de memoria corta y se nos olvidan datos tan importantes como lo que acabas de decir sobre la persona fundadora del partido del gobierno local de Ayutuxtepeque actualmente. Entonces, yo creo y le digo de todo corazón y con mucha honestidad a la futura alcaldesa de Ayutuxtepeque, Rosa María Chochi, que se esfuerce, que se junte con todas las personas que pueda, que le sumen para tratar de encontrar el mecanismo para ejercer un gobierno local que de verdad, que de verdad, que de verdad traiga mejoras concretas a nuestro municipio, a nuestro querido Ayutuxtepeque. Yo creo que cada persona tiene que dar su aporte dentro del partido para que esta victoria sea una realidad. Creo que hay que hacer un trabajo de hormiga con todos los sectores, con todas las personas. De Ayutuxtepeque, que puedan sumar. Eso es lo que a mí me parece. Y yo soy una de esas personas que busca sumarle. Gracias. Sarisa, si tuvieras que darle un consejo a Chochi, ¿cuál sería? Creo que sería buscar siempre ser lo más transparente posible, ser honesta. Y acompañarse de un equipo técnico de mujeres y hombres de diversas áreas para buscar transversalizar enfoques de género e interseccionalidad dentro del gobierno local de Ayutuxtepeque. Ese sería mi consejo. Bueno, este es el consejo de nuestro pueblo. Adelante, Pablito. Larisa, entonces vamos a ver si Guadalupe, vamos a ver si tiene el audio. Porque estábamos hablando entonces de Rosa María Borellana, la Chochi, que nos decía, Guadalupe, no sé si escuchaste que decía la Chochi que ahorita más del 60% de la población son mujeres. Ella mencionó inclusive quizás un 70. Entonces, al parecer, si una mujer que va para la alcaldesa, competir en esas elecciones, Guadalupe, no sé cómo lo analizas, no sé cómo lo ves desde el punto de vista de ahí de todos los tuxteños. Y que si eso es un gran plus, obviamente, solo eso. Pero estamos hablando de que ya estaba ella presentando un programa de gobierno, Guadalupe. No sé si, qué nos puedes decir al respecto, qué le puedes decir a toda esta audiencia que te está escuchando, no solamente en Europa ni en Canadá, sino también en Estados Unidos, inclusive también aquí en el territorio nacional de la República de El Salvador. Y recordarles a todos, amigos y amigas, que esto está en radio y está también en el TV Channel de YouTube y en el Roku, canal de televisión. Guadalupe Orellana, los micrófonos. Adelante. Guadalupe. ¿Nos estás escuchando, Guadalupe? Sí, entonces tal vez con el problema de los ardos, Francisco, vamos a rapidito entonces la misma pregunta. No sé si la escuchó Larisa, que ya nos había expuesto ahí. Larisa, no sé si escuchaste algo de lo que estábamos preguntando. Adelante. Si me puede repetir la pregunta, estimado, por favor. Es que hay un poco de problema de red por aquí. Sí, sí, sí. Ese es otro asunto, Larisa, que aquí nos están diciendo los amigos que nos están escuchando. Hay que declarar a Ayutuxtepec que es una zona de internet, una zona de internet. Y esto dicen que se puede hacer fácilmente. Hoy con los hermanos lejanos, que muchos son expertos en estas cosas. Ahí se puede hacer Wi-Fi, Wi-Fi, como le llaman, gratis para todos en Ayutuxtepec. Pero hablábamos del papel de la mujer, Larisa, que si eso es un plus. La mayoría del pueblo salvadoreño son mujeres. Va una mujer para alcaldesa. Y no solamente eso, pero lo decías anteriormente. Una mujer inteligente, una mujer con espíritu de seguir adelante. Y una mujer que está dispuesta a levantar esta ciudad. Es un plus, Larisa. Adelante. Por supuesto que es un plus. Me parece que las mujeres tenemos que ocupar los espacios que nos pertenecen. Espacios de liderazgo transformativo. Que sean espacios de gobiernos locales como Ayutuxtepec. Porque me parece que Rosa María, la chochi, ella, tiene todas las cualidades para dar un giro de tuerca a este municipio. Y poder activar todas las facultades de la gente de Ayutuxtepec. Y potenciar el desarrollo humano de las personas. Y el desarrollo económico y social de Ayutuxtepec. ¿Cómo se pueden añadir los recursos, Larisa? ¿Cómo nos están hablando? Nos están hablando aquí de varios lugares con los chat rooms, los textos. Si pudieras dar algunas ideas. ¿Cómo los tuxteños, los de Ayutuxtepec, que hoy están aquí afuera del país. Algunas áreas en donde pudieran ayudar y cómo, Larisa? Adelante. Me parece que podrían apoyar con las mesas de emprendedores, contactos. Hay muchas maneras de apoyar al municipio de Ayutuxtepec y la campaña y los esfuerzos con comunicaciones. Solo el hecho de compartir el contenido vertidos en la página para el conocimiento de más población de Ayutuxtepec. De que existe una candidata mujer con ganas, nueva, fresca y con toda la potencia para mejorar la alcaldía de Ayutuxtepec. Todo es bienvenido, todo es bienvenido. Y me parece fantástico que ahora, en este 2020, se esté empezando a fomentar el desarrollo de Ayutuxtepec con la cara de una mujer fresca, como la de Chochi y Rosa María Abrellana. Y honesta. Pablo, aquí hay alguien más que está aquí de un símbolo. ¿Qué nombre es ese? Tal vez podríamos hablar con él también o ella. Preguntémosle. Ese es un símbolo interesante que aparece ahí. Adelante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Alvarenga. Soy parte del equipo que estamos trabajando junto a Chochi. El tema de la campaña y el movimiento que se está creando en Ayutuxtepec. Sé que hemos tenido un par de dificultades técnicas con Chochi, pero aquí estamos muy pendientes del programa. Miguel, sos parte ahí de la campaña. ¿Qué iniciativas y qué estrategias tienen ustedes en las cuales pudieran incorporar a los salvadoreños en el exterior? Hacer ese llamado para que los que están afuera, pues, de una u otra manera apoyen esa candidatura. Y como decía la compañerita Larisa, darle esa vuelta de tuerca a ese bello municipio. Adelante. Bueno, primero, mencionar que dentro de la plataforma, el plan de gobierno que se está creando para Ayutuxte, Chochi ha tenido mucho interés de crear una oficina para la diáspora dentro de Ayutuxtepec. Eso es para poder ir consolidando la conectividad de los toxteños en el exterior. Y aquí la idea es empezar a implementar una serie de proyectos donde las personas de Ayutuxtepec que han migrado puedan involucrarse con la comunidad. Teniendo eso, es muy importante, además, y damos como una pauta comercial, pedirles a todos los toxteños en el exterior que puedan apoyar la campaña. Hay varias formas de apoyar. Una de esas es compartiendo lo que se está haciendo en las redes sociales. Pero también les invitamos a todos a visitar chochi2021.com. Eso es chochi2021.com. Y ahí nosotros estamos lanzando varias iniciativas. Acabamos de lanzar una iniciativa de creación de redes solidarias dentro de las comunidades que le están pasando muy mal por el tema de la crisis que ha exaltado el COVID-19 aquí en El Salvador, así como en el resto del mundo. Y ahí quienes quieran apoyar a comunidades desde el exterior pueden hacerlo. Hemos habilitado la opción de aceptar donaciones porque en Ayutuxtepec hay muchas comunidades que están en riesgo por sus condiciones y que ahora, con los problemas económicos que está trayendo la pandemia, que se están perdiendo empleos, que están quebrando negocios, es momento de ser muy solidarios. Entonces, claro, la ayuda de los toqueños y a los salvadoreños en el exterior es muy bienvenida. Solo repitiendo, la verdad, pueden visitar ahí chochi2021.com. Y además, si quieren, está abierto por el momento una consulta ciudadana. Pueden aportar al plan de gobierno que se está construyendo y que se seguirá construyendo hasta fin de mes. Bueno, entonces ahí está el llamado a todos los toqueños. Si sos toqueño y podés llamar a tu familiar para que vote por Chochi, tenés que hacerlo. Si sos toqueño y tenés algunos recursos que pongas a disposición de este municipio, hay que hacerlo. Y si sos toqueño y, pues, tenés ahí algunas inversiones disponibles para el desarrollo de este bello municipio, pues, te estamos haciendo el llamado a que te incorpores. Estamos en este esfuerzo para que tenemos que garantizar de todos los ángulos posibles la victoria de esta gran compañera, de esta gran mujer. Adelante, Pablito. Bueno, interesante, interesante. Entonces, Francisco, mira el tiempo en la radio y en la televisión, cómo avanza. Pero démosle entonces los micrófonos a Francisco para que uno por uno vaya diciéndole aquí a nuestros invitados especiales que se despidan con un mensaje para todos y todas los que han estado acá pendientes y que irán a celebrar después de las elecciones con la nueva alcaldesa Chochi Orellana. Francisco, adelante. Bueno, sí. Y como siempre nosotros lo hemos dicho, porque en el corazón de todos aquellos que siempre hemos luchado, no existe la derrota, la lucha continúa. Y Ayustuxtepeque es un gran ejemplo de eso. Así es que cuando los invitamos a que escuchen la canción de Silvia Rodríguez, Mujeres, y para que ustedes tengan una idea del calibre de estas mujeres, de estas mujeres de Ayustuxtepeque, así es que le damos los micrófonos a Larisa, a Suleyma, al compañero Álvaro, para que, pues, digan sus últimas palabras. Adelante. ¿Quién comienza? Un abrazo, un abrazo grande a Rosa María, Chochi, futura alcaldesa. Las mujeres vamos a darle la vuelta de tuerca a Ayustuxtepeque y vamos a construir un mejor municipio para todos y todas. Adelante, Suleyma. Bueno, pues, reactivarnos es nuestra recomendación número uno para todos aquellos que aún están esperando motivarse, apoyando a Rosa María Orellana. Realmente ella es una persona que reúne una infinidad de cualidades como mujer, como madre, como emprendedora, y ahora, pues, nuestra candidata. Y esperamos concretar con el apoyo de todos este triunfo, este triunfo para todos. Como mujer, definitivamente segura de que daremos una muy buena batalla y seremos victoriosos todos con Rosa María. Chochi es nuestra mejor carta de representación. Creo que realmente estoy más que convencida de que tenemos un muy, pero muy buen esfuerzo y la mejor candidata. Saludos a todos y la lucha continúa. La lucha continúa. Adelante, compañero Álvaro. Primero, darle la gracias, verdad, por la invitación que hicieron a Chochi a estar en el programa. Recordarles a todos de que este es un momento para que las comunidades, para que el pueblo se una, se organice y que muy solidariamente construyamos el Salvador que nosotros queremos. Les hacemos el llamado a estar pendientes de las redes sociales de la compañera Chochi. Pueden buscarla en las diferentes plataformas como Chochi a YouTube, estén en Rosa María Orellana. Y esperamos el apoyo de la diáspora para esta lucha que se viene. Muchas gracias. Así es que el contacto es Chochi2021. Lo pueden ubicar ahí en el Facebook de una manera fácil. Chochi2021 en el Facebook. Adelante, Pablito. Bueno, para todos ustedes que han estado atentos a esta transmisión en directo y en vivo, sí recordarles que acabamos de estar en directo y en vivo con esa ciudad bella que está allí a las faldas de ese volcán aún más bello, el volcán de San Salvador. Hemos estado aquí con Camilo, con Larisa, con Suleiva. Y, por supuesto, con quién será la próxima alcaldesa de esa ciudad bella que nos mandaron a decir aquí que tiene un significado bastante atractivo. La ciudad, el cerro de los armadillos. Quedamos entonces pendientes porque vamos a, ya nos dijo la alcaldesa que va a estar de regreso en unos días más. Esta es una serie de programas que aquí la radio y la televisión tiene para todos ustedes para mantenerlos informados de cara a las elecciones del 2021. Un programa más de su radio, la radio Paragundo Martí Internacional, ahora con el YouTube y el canal de TV. Saludes a todos y todas.